Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Santa Marta, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te voy a mostrar una solución para tu equipo o más bien para tu red local. Vamos a montar un caché de DNS, para que cuando estés navegando o vayas a descargar algo, las peticiones a un servidor de nombre sean mucho más rápido porque vamos a crearnos un caché. Es decir, vamos a tener una copia local de las últimas query o preguntas a tus servidores de DNS realizados por tu equipo o los demás equipos que tengas en tu red. Bien, este video te lo traigo desde este equipo que es Popos 21.10. Bien, vamos a comenzar entonces. Bien, esta prueba, este laboratorio lo vamos a realizar con una máquina virtual, pero igual si tienes un equipo viejo en tu red local o en tu casa que no utilices, podrías utilizarlo como servidor de caché de DNS. Bien, acá arriba te comparto un video de cómo instalar de la forma más sencilla posible tu servidor Ubuntu Linux. Bien, entonces vamos a trabajar. Aquí yo tengo el guión que vamos a utilizar, que por cierto, ya lo compartí en la membresía. Sí, las personas que de verdad quieren aprender a utilizar todo este tipo de soluciones y están en la membresía. ¿Te interesa? Aquí debajo está el botón para que te unas. Bien, entonces, muy bien, vamos a conectarnos a nuestro servidor. Lo voy a hacer por SSH. Ok, ingresamos por SSH. Voy a ponerle un poco más grande el tipo de letra para que lo veas mucho mejor. Bien. Ok, ya estamos ahí. Primer requerimiento, que tu servidor, por supuesto, esté totalmente actualizado. Eso lo verificamos con un sudo apt-update. Escribimos nuestra contraseña, presionamos Enter, se chequean los índices locales y nos debe decir que todos los paquetes están actualizados. Bien. Ahora, por supuesto, ya nuestro servidor, con eso verificamos si sí, está conectado a Internet. Ahora vamos a deshabilitarle el servicio de SystemD para resolver nombres, es decir, para poderse conectar a Internet y poder hacerle queries, es decir, solicitudes a los servidores de nombre. Pero este servidor tiene básicamente dos configuraciones ahorita, dos servidores. El de Google, el 8.8.8.8.8 y el de Cloudflare, los 4.1. Bien, entonces vamos a deshabilitarlo con un comando sudo, systemctldisable, now, para que lo haga de inmediato, systemdresolve. Se eliminan los enlaces simbólicos para este servicio. Y ahora vamos a eliminarnos, por si acaso, el archivo resolve.conf que está dentro del directorio de TC. Requerimos permisos, por lo cual lo hacemos con sudo, rm-rf. Borramos ese archivo y ahora nos vamos a crear uno limpio. Es decir, totalmente en blanco. Nuevo, con un comando sudo, nano, etc.resolve.com. Bueno, aquí básicamente vamos a colocar el servidor de nombres que más utilicemos. Bien, pero primero le colocamos nameserver. Bien. Y el servidor de nombres que queramos colocar. Este puede ser el de tu empresa, el de tu proveedor internet. O, como en este caso, apuntarle directamente a Google o a Cloudflare, por ejemplo. El 1.1.1.1.1. Ya queda en cuál es el que más te guste, cuál es el que prefieras. Bien. Salimos guardando. Con control X. Yes. Enter. Bien. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es instalarnos una serie de paquetes que vamos a utilizar para nuestro servidor de caché de DNS. Lo hacemos con sudo apt install. Vamos a instalar DNS más, DNS útiles y LDNS útiles. Presionamos Enter. Nuevamente Enter. Son pequeñitos. Se descargan. E instalan. Se crea un servicio para DNS más. Bien. Ahora sí verificamos el servicio. Con sudo systemctl status DNS más. Debe decir que está activo y ejecutándose. Bien. Salimos con Q. Y ahora vamos a modificar el servicio de DNS más. Lo hacemos con sudo. El editor de línea nano. Etcdnsmask.com Bien. Aquí básicamente vamos a modificar algunas variables. Bien. Comenzando por la variable port. Que está comentariada. Le quitamos el numeral para que deje de estar comentariada. Y aquí. Le vamos a decir que el puerto es el puerto 53. Bien. Seguidamente vamos a buscar la variable domain need. Lo hacemos con control W. Domain need. Está comentariada también. Le quitamos el comentario. El numeral. Más bien. Bien. Después. Tenemos la línea de bogus prep. También le quitamos el comentario. Bien. Y ahora nos vamos a buscar la variable listen address. Bien. Con control W. Esta variable está comentariada. Le quitamos el comentario. Está vacía. Es decir. No tiene ningún valor. Y aquí vamos a colocar lo siguiente. Bien. Primero le vamos a apuntar al loopback. Es decir. A la IP 127.001. Que apunta hacia el mismo servidor. Y seguidamente le vamos a colocar la IP de nuestro servidor. ¿Sí? Si fuera una IP pública. Aquí vendría la IP pública. En este caso. Como es una máquina virtual. Que tengo dentro de mi misma red local. Pues esta es la IP que tiene. Una 192.168.101.22. ¿Cómo podemos verificar la IP de nuestro servidor? Con control Z. Por ejemplo. Aquí en nano. Nos devolvemos aquí a la línea. Al click. Si escribimos un IP address. Aquí está la IP de nuestro servidor. Con máscara 24. Bien. 192.168. 101.22. Volvemos con foreground. Ok. Muy bien. Ahora vamos a buscar otra variable. Con control W. Vamos a buscar la variable expand host. También está comentariada. Le quitamos el comentario. Bien. Y debajo. Vamos a agregar. La variable domain. Con símbolo de igual. Bien. Y aquí básicamente. Debes colocar. El dominio. De tu servidor. Bien. En mi caso es. drymecha. Punto com. Cuando hablo de dominio. Hablo de. El dominio internet. Bien. Entonces. Le voy a colocar. drymecha.com Si no tienes un dominio. Si no tienes un dominio. Puedes. Básicamente. Ignorar esta línea. Bien. Y. Pues no hay ningún problema. Ok. Esto también te serviría. En caso dado. Para si quieres agregarle. A DNS. El servicio. De DHCP. Pero en este caso. No quiero agregarle. DHCP server. Por lo cual. Pues. Solamente. Lo utilizaríamos. Para. Que mis pedidos. Al sitio. Drymecha.com. Sean mucho más rápido. Bien. Si no. Pues. Si no tenemos dominio. Lo podemos ignorar. Esta línea. Bien. Otra variable. Que necesitamos. La variable. Caché size. La buscamos con control W. Caché size. Está comentariada. Le quitamos el comentario. Y en este caso. Tiene un valor de. 150. Ok. El valor. Que tiene. 150. Vamos a. Aumentarlo. Hasta 1000. Bien. Y ya con eso. Podemos salir guardando. Con control. X. Sí. O. Y. En este caso. Que está en inglés. Enter. Y ya guardamos los cambios. Bien. Ahora. Lo siguiente. Que vamos a hacer. Es. Editar. El archivo. Resolve. .conf. Nuevamente. En nuestro servidor. Bien. Con un comando. Sudo. El editor de línea. Nano. ETC. Resolve. .conf. Lo editamos. Y aquí. Básicamente. Presionamos. Enter. Y vamos a colocar. De primeritos. Otra línea. Name. Server. Pero apuntándole. A la IP. De nuestro servidor. En este caso. 192. 168. 101. 22. Bien. Ya con ese cambio. Salimos guardando. Control. X. Yes. Enter. Y. Vamos a hacer una prueba. Vamos a verificar. Que. Nos esté quedando bien. Y eso lo hacemos. Con DNS. Más. Guión. Guión. Test. Este comando. Básicamente. Va a verificar. Que. No tengamos errores. De sintaxis. En la configuración. De DNS. Más. Te debe devolver. Esta línea. Que dice. Syntax. Check. Ok. Es decir. Nuestro caché. De DNS. Está bien configurado. Como lo dejamos. Bien. Ahora que ya verificamos. Vamos a reiniciar. El servicio. Lo hacemos con sudo. Systemctl. Restart. DNS. Más. Se reinicia. El servicio. Y ahora vamos a verificar. Que. Este. Escuchando. Las solicitudes. Bien. En el puerto 53. Lo mismo TCP. Que UTP. Eso lo hacemos con el comando SS. Los parámetros. ALNP. Lo filtramos. Con pipe. Se lo pasamos a grep. Y buscamos. La línea. 2. 2. 2. Te debe devolver. Algo. Parecido. A esto. Bien. Básicamente 4 líneas. Con el puerto 53. 2 UDP. Y 2 TCP. La diferencia es que. Las. Dos primeras. UDP. Bien. Es. Al. Al. A la IP. 127. Bien. Eh. Bien. Y después la TCP 6. TCP versión 6. Después encontramos las dos de TCP. Ok. Aquí tenemos. Las cuatro líneas correctamente. Es decir. Nuestro DNS más. Está escuchando correctamente. Ok. Ahora vamos a hacer una modificación. En el archivo host. Dentro del directorio de TC. Editamos con sudo. Porque necesitamos privilegios. Y el editor de línea nano. Aquí básicamente. Vamos a borrar esta línea. Bien. Que apunta a nuestro servidor. Pero en la 127. 0. 1. 1. Y vamos a agregar. Más bien la IP de nuestro servidor. Con el hostname. Bien. En mi caso sería la 192. 168. 22. Que es la que estamos trabajando. El hostname. Es decir. El nombre de nuestro servidor. Ubucer. Drymeca.com Si tu servidor no tiene host. No tiene dominio. Le colocas solo el nombre del equipo. El host. Bien. Salimos con control X. Yes. Enter. Y llegamos al momento de hacer pruebas. A ver que tal nos está funcionando nuestro caché de DNS. Eso lo hacemos con el comando DIC. Y en este caso la primera prueba. Por supuesto. Es verificar que DNS más esté funcionando. Así que le vamos a apuntar al mismo servidor. Ubucer.drymeca.com Y que nos dé una respuesta corta. Aquí nos dice. Que está en la 100. Entonces eso es que nos quedó. Una línea de más parece. Vamos a editar nuevamente el ETC host. Con nano. Por supuesto. No sudo solamente. Ok. Verificamos. Aquí está bien. Aquí está bien. Ok. Ok. Entonces. Bueno. Lo que necesitamos es reiniciar nuevamente DNS más. Con un comando sudo systemctl restart DNS más. Y si ahora volvemos a repetir el DIC. Ahora sí nos funciona correctamente. Nos apunta a la IP de nuestro servidor. Bien. Ya con esa prueba vamos a hacer otra prueba. Es decir. Esa prueba básicamente nos verificó el dominio. El hostname completo. Host y dominio de nuestro server. Pero vamos a salir a internet. En este caso le voy a apuntar a mi blog. www.drymeca.com Con el comando DIC. Y una respuesta corta. Bien. Verificamos que funcione. Y aquí efectivamente funciona perfectamente. Aquí está la IP pública de mi blog. Y el dominio. Bien. Ahí funcionó sin ningún problema. Ok. Ya nuestro servidor está totalmente configurado. Ahora. ¿Cómo verificamos que realmente nos quedó bien? Pues probándolo. Es decir. Vamos a. Abrirnos otra consola. Le voy a poner un poco más de tamaño. La vamos a poner bien grande. Así para que se pueda ver. Que después no me digan. No, que no pude ver. Que estoy mirando desde el teléfono. Ahí está. Para que no te lo vayas a perder. Bien. Entonces este es mi equipo local. Bien. Que está con popos. Ok. Y lo voy a poner a que utilice el servidor Ubuntu. Como servidor de caché de DNS. Para eso necesitamos instalar unos paquetes. Y eso lo vamos a hacer con un comando sudo. APT install. DNS útiles. Y LDNS útiles. Presionamos enter. Nos va a pedir nuestra contraseña. La escribimos. Presionamos enter. Se instalan estos paquetes. Y ahora que ya se instaló estos paquetes. Necesitamos modificar el archivo resolve.com. Lo hacemos con sudo. El editor de línea nano. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es colocar de primerito una línea name server apuntándole a nuestro Ubuntu server. Con DNS más. Bien. Salimos guardando. Con control x. Yes. Enter. Y ahora si verificamos. Si probamos con un comando dick. El nombre de nuestro servidor Ubuntu. Dick. Ubucer. .drymeca.com Recuerda que si no tienes dominio. Básicamente le colocas el nombre del host solamente. Aquí nos funciona. Aquí responde. Bien. En la IP privada. Nos dice la IP. Aquí está. Azure Session. Ok. Y aquí en Query Time. Nos dice 0 milisegundos. Claro. Porque está dentro de la red local. Ok. Vámonos. A buscar en internet. Vamos a hacer una búsqueda en internet. Vamos a buscar. Mi blog. www.drymeca.com Bien. Por ejemplo. Bien. Aquí respondió. Aquí está la IP pública. Bien. Aquí está. Se tomó 144 milisegundos en responder. Si ahora lo volvemos a probar. Le hacemos la misma prueba. Mira que ahora el tiempo es 0 milisegundos. Bien. Es decir. No cambió la IP. Sigue siendo la misma IP. Pero de pasar a responder en 144 milisegundos. Ahora fue en 0 milisegundos. ¿Por qué? Porque ya está almacenado en el disco de Ubuntu Server. Está en caché. Con eso vamos a acelerar mucho más la navegación en nuestros equipos. Y no solamente te va a servir a ti. Sino que a todos los equipos en tu red local. Que le apuntes a ese DNS más. Pues por supuesto. Se van a beneficiar de poder navegar de una forma más rápida. Y pues. Tu conexión a internet. Te va a funcionar mucho mejor. Con eso vamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado. Que te haya aportado. Si fue así. Por favor. No olvides compartir este video. Suscribirte al canal. Activar la campanita. Mirar la membresía. Solo si quieres aprender mucho más. En contacto directo conmigo. Cuéntame aquí en los comentarios. Si has utilizado esta alternativa. Esta solución de DNS Max. Y en qué servidores que lo has instalado. Bien. Chao, chao. Y nos vemos en internet.